Laika, Laika Ay, ay, ay Hola Lola Hola Lola, ay te pica Lola Ay, 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 le pica Lola, le pica Lola ¿Quién más está por aquí? Adolfo, Mati Laika Ay, ¿estás por aquí otra vez, Laika? Oye, soy Amargado de hikuri Hola hikuri Hola hikuri Lola saluda Saluda Lola Hola Hola A ver Lola Ay Lola, ¿por qué te da tanta comezón? ¿Ahora qué? Déjenlo Adolfo Adolfo Ven Usted sí, ¿verdad? Hola, Martín Hola Adolfo ¿Qué? Adolfo Adolfo Adolfo